Música Si querés estar comunicado con nosotros, informado a las 24 horas y saber aún más sobre Náutica, te recomiendo que ingreses a comunidadnautica.com Es un portal muy pero muy completo donde vas a encontrar todos aquellos temas que seguramente estás buscando. Anotá bien, comunidadnautica.com La Bahía de Cáiz en España fue el escenario de la Semana de Clásicos Puerto Sherry 2018. Historia, tradición y espíritu marinero en esta emblemática prueba europea. Música El barco portugués Sea Lion de Manuel Carlos de Melos ganó la Copa de Vela Clásica que se disputó en la Bahía de Cádiz en el marco de la Semana Clásica de Puerto Sherry. La regata celebró este año su cuarta edición con la participación de un total de 21 embarcaciones. El 70 de segundo de Pablo con bandera del club anfitrión y el también portugués Albacore de Luis Figueiredo completaron el podio en el que el Girardilla de Valle de Arriba y el Sentinela Cuarto de Manuel Galmares quedaron en cuarta y quinta posición. Música La Semana de Vela Clásica es el plato fuerte del verano 2018 en Puerto Sherry. Se trata de un evento bianual de carácter internacional que reúne a grandes exponentes de la vela clásica a nivel mundial. En este sentido cabe destacar la participación de embarcaciones como el Tuiga, buca insignia del Liot Club de Mónaco y uno de los cuatro ejemplares de la clase 15 metros y el Giraldilla, votado en 1963, que acompañó al Conde de Barcelona en sus navegaciones y regatas hasta mediados de los años 70. En esta edición la Semana Clásica de Puerto Sherry se consolidó como un evento de referencia de la vela clásica en el Atlántico. Su privilegiada situación geográfica beneficia a este puerto deportivo el que este año incrementó notablemente la presencia de la flota atlántica, tanto con barcos procedentes de la costa portuguesa como del norte de España. Se celebró además un concurso de elegancia para premiar al más auténtico de todos. Por otro lado, durante toda la semana se abrió al público un mercadillo de antigüedades náuticas en el Salón Columbus del Hotel Puerto Sherry. Música Puerto Sherry está considerado como el puerto deportivo de referencia en el sur de España y uno de los mejores de Europa. Su historia estuvo vinculada siempre a la vela clásica y es base de embarcaciones clásicas de alto valor histórico. Música Música